Dos hombres circulan en una motocicleta, se acercan a un grupo de niños, uno de ellos agarra a uno de los menores, el otro arranca y se van. Esto es lo que muestran las imágenes de un video que se ha vuelto viral en varias partes del mundo, mostrando así el secuestro de un pequeño. Se ha dicho que todo sucedió en México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Uruguay, Guatemala, Belice, Estados Unidos, España y la India. Pero la verdad, ese video no es real y está editado. Se trata de una pequeña grabación hecha en Pakistán para concientizar sobre la seguridad de los niños en ese país asiático. En la versión original, el video acaba con uno de los hombres levantando un cartel con el lema de la campaña. Sí, todo es falso, pero esa parte final fue eliminada en la versión que circula por WhatsApp en varias partes del mundo, lo que ha provocado un gran temor y miedo entre las personas. Lo más perturbador es lo que pasó en la India, ya que con ese video se han generado rumores sobre bandas de secuestradores de niños y varias personas inocentes han sido linchadas, acusadas de ser robachicos. Por ejemplo, en el año 2018, uno de esos rumores causó la muerte de Kaluram, un chico de 26 años que llegó a la ciudad de Bangalore en busca de trabajo. Unos vecinos lo vieron cerca de un grupo de niños y dijeron que era el secuestrador del video. El caso de Ram es una de las decenas de linchamientos que las autoridades de la India atribuyen a falsos rumores, los cuales circulan por las redes sociales, sobre todo por ese video. Es así que la policía de la India está lanzando varias campañas para evitar la difusión de este tipo de mensajes falsos, los cuales son enviados en redes sociales y en información casa por casa. Aún así, mucha gente no les cree, pero la verdad es que el video es falso y por ese video, en la India, decenas de personas han sido linchadas y asesinadas. Ahora bien, familia. Desde hace un tiempo, ese video ha circulado en varios países de Latinoamérica, pero en los últimos días se ha vuelto viral otra vez, generando pánico entre las personas, sobre todo entre los padres de familia, que tienen temor que en su ciudad se están robando niños, ya que creen que en su ciudad fue donde se grabó el video. Pero no, es falso. Es por eso que según expertos, lo recomendable es que antes de creer algo y compartirlo, mejor revisarlo, ya que tal vez nosotros estamos viralizando un video falso, el cual puede ser tan peligroso que puede llegar a matar a alguien. Y es que sí, hay mentiras que matan. Ahora ya conoces la verdad del video falso de Whatsapp. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, familia. Un abrazo fuerte. Bye.